Luego de los operativos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, en los departamentos de Cochabamba, Beni y Santa Cruz, siendo este último donde se aprendió a cuatro narcotraficantes, entre ellos un policía que pertenecía a la banda de narcos, cuyo líder había sido capturado en la gestión 2009, cuando se incautó en esa ocasión una tonelada de cocaína procedente del Perú. Este caso tiene antecedentes en la gestión 2009, donde existe una persona que estaba acopiando una tonelada de clorhidrato de cocaína en la gestión 2009, él de manera conjunta con su hermano y una persona, notablemente esta persona encontrada en flagrancia fue liberada en la gestión 2014, donde mi persona no fungía como ministro de gobierno, sin embargo este antecedente tan grande precluyó en la justicia boliviana y nadie le hizo seguimiento.